Ahí abajo tienen mucha artillería. Ese desgraciado tiene una buena posición para la cobertura. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! 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 No me des esos sustos, ten más cuidado la próxima vez. ¡Vamos, quítamelo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¿He mencionado cuánto detesto a este tío? ¡Acabad con los guardias antes! ¡Cuidado! ¡Un fusil de francotirador! ¡Sí! ¡Draik! ¡No, mosca! ¡Está eliminando! ¡Tesoro! ¡Abre! ¡Al suelo! ¡Vale! ¡Ayuda! ¡No! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Bueno, ¿de qué va la guerra? Vale ¿Qué pasa? ¿Es un grabado de Jano? El dios de las dos caras Hay una estatua como esa en el Vaticano Es carísima Incalculable, dices Sí Tiene que ser lo que Lazarevic busca Pero no tiene ningún sentido ¿Es posible que haya más de una? Ni idea Ya sé dónde averiguarlo Nos vamos a Londres Genial